En febrero de 1895 escribió, han pasado 125 años del inicio de la más noble de las guerras, la que organizó y dirigió Martí, definiéndola como guerra entera y humanitaria, en la que se une aún más el pueblo de Cuba invencible e indivisible. También resaltó el primer aniversario del referendo donde 8 millones de cubanos dijeron sí a la nueva constitución e hizo referencia a un artículo del diario Granma referido al tema. Recordó además una idea de Martí, los fuertes prevén, los hombres de segunda mano esperan la tormenta con los brazos en cruz. Palabras del héroe nacional acerca de los fundamentos de la guerra necesaria, que se inició el 24 de febrero de 1895, hace 125 años.